Y bueno, nosotros vamos a comenzar de inmediato con las entrevistas, tenemos invitados en los estudios de ABI y de la televisión. Y bueno, tenemos algunos temas que los consideramos importantes en tema de proyectos de obra, sin duda alguna, para nuestro país. Es por eso que está con nosotros ahora en los estudios el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, un gusto, un saludo a toda la audiencia de ABI y de ABI. Mira, tengo varios temas aprovechando su presencia. Sin embargo, quiero comenzar, estamos finalizando el mes de mayo, mes que ha significado aniversario para el departamento de Chukisaca, algunos proyectos importantes, me imagino, también para el país. Si nos puede precisar algunos de estos datos, ministro. Bien, para Chukisaca, como es costumbre para todos los departamentos en aniversario, nosotros tenemos siempre un paquete de proyectos para el tema de telecomunicaciones, en el tema de transportes y vivienda. Nosotros, específicamente en el tema de transportes a través de carreteras con ABC, tenemos ya concluido el tramo de Monteagudo-Muyupampa. Son 65 millones de dólares que se han invertido en este tramo, de 42 kilómetros, que está listo para la entrega. Es un acto protocolar que tenemos que organizarlo. En el área de viviendas hemos concluido más de 4,179 viviendas. Hemos invertido cerca de 210 millones de bolivianos, que están también listos para entrega y que, bueno, vamos a coordinar los eventos protocolares. De igual manera, en telecomunicaciones a través de fibra óptica y lo que tiene que ver con telecentros, hemos invertido alrededor de 260 millones de bolivianos. Entonces, todo este paquete de proyectos son los que nosotros tenemos listos para entregar y, bueno, es un tema de coordinación con el presidente para poder realizar las entregas. Adicionalmente a esto, la inversión es muy importante en el tema de carreteras en la zona de Sucre, Chukisaca. Estamos hablando de alrededor de 320 millones de dólares que se están ejecutando en este momento. Los proyectos más importantes, por ejemplo, el puente Fisculco, tenemos la carretera a Ravelo, Sucre Ravelo, que están en plena ejecución, el túnel de Inkawasi, el tramo de Muyupampa y Pati y otros tramos que tienen que ver con la diagonal Jaime Mendoza. Inversiones muy fuertes, muy importantes, que han sido decisión política de nuestro hermano presidente y que, bueno, ahora están en plena ejecución. Nosotros estamos pensando concluir estos proyectos más o menos hasta mediados, finales del próximo año, para ya entrega definitiva. Hay muchos tramos que todavía estamos interviniendo. La zona es una zona complicada. Todo el Chaco-Chukisaqueño es una zona inestable geológicamente. Pero estamos trabajando y es un tema que se ha comprometido a través de nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica. Infraestructura, tema de vías, creo que se ha priorizado mucho y que hacía falta, ministro, en esta zona. Definitivamente. El análisis que hacemos de la conexión de los corredores carreteros que tenemos de norte a sur, de este a oeste, una de las vías muy importantes es justamente la diagonal Jaime Mendoza, porque nos permite unir Oruro-Potosí, el norte de Potosí, con Sucre y conectar con Santa Cruz. Esta es una ruta muy importante para la conexión que se tiene hacia el lado del Paraguay y también hacia el norte argentino. Parte de lo que hemos estado trabajando y dentro del plan de gobierno que tenemos desarrollado para el 2020, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, se ha hecho una apuesta muy importante en el tema carretero. Este año ABC solamente en carreteras se está invirtiendo más de 9 mil millones de bolivianos. Y es un trabajo permanente, no solamente tiene que ver con carreteras. Infraestructura en el tema de construcción de aeropuertos. Alcántara y lo hemos entregado el año pasado. Hemos tenido algunas dificultades, pero han sido subsanadas. Se está equipando en este momento. Tenemos el proceso de contratación del equipamiento a través de la compra de carros bomberos, de carros bomberos, el ILS y otros servicios que requiere el aeropuerto. Y que es un avance permanente. Entonces, el tema de infraestructura se ha avanzado mucho. Hay proyectos en gestión. Tenemos que licitar próximamente el tramo de la doble vía desde Sucre hasta Yamparaes, que tiene que ver con el acceso al aeropuerto. Tenemos que dar las facilidades y condiciones para que este transporte carretero, el transporte aéreo, estén enlazados. No podemos pensar que una carretera por sí sola genera el desarrollo. Tiene que ver con una articulación multimodal. Y es el trabajo permanente que se está realizando, definido, como le decía, en términos de la agenda patriótica, que es nuestro marco legal y de desarrollo del país. Ministro, ¿por qué le hago esta consulta? ¿Por qué hay importancia al tema vial, al tema de transportes? Porque más allá de lo que se haya priorizado para Chukisaca, próximo a su, hace poquito su aniversario, le digo porque en temas de vías para el país creo que es algo fundamental, considerando que se está buscando el tema de la integración en el centro, y la ubicación que tiene nuestro país con relación a la región. Y ahí voy a enlazar al famoso tren bioceánico, las propuestas alternativas. Este tema de conexión, ¿cuán importante es para el país y si se va a seguir invirtiendo también en ello? Totalmente. Nosotros consideramos que la articulación carretera es el eje fundamental sobre el cual hemos estado trabajando durante mucho tiempo, pero no es casual tampoco que se haya estado invirtiendo en aeropuertos. No es tampoco casual que ahora le demos la relevancia e importancia al tren bioceánico, porque tiene que ver con esta multimodalidad de generar desarrollo de nuestras regiones, de generar este puente que nos consideramos como un puente como Bolivia entre los países, entre Perú, entre Argentina, entre Brasil, Paraguay incluido, porque prácticamente y en los hechos Bolivia se constituye en el eje articulador de toda Sudamérica. Cuando nosotros proponemos un proyecto de magnitud, como es por ejemplo un tema de aeropuerto o la construcción de una doble vía en carretera, nosotros estamos beneficiando de manera directa la interconexión y además la integración a nivel de Sudamérica. Cuando hemos nosotros propuesto proyectos tan interesantes como el tren bioceánico, la atención de nuestros vecinos siempre presta a escuchar cuál es la propuesta que tiene Bolivia. Pese a que existen algunos trabajos o, perdón, unos proyectos que se están debatiendo todavía porque son ideas, en el caso de Bolivia, más allá de que solamente sea una necesidad del país, ya lo estamos ejecutando. Esa es la diferencia, digamos, con muchos de los proyectos que se están trabajando a nivel de la región. Y estos proyectos tienen la connotación muy fuerte en sentido de que, por ejemplo, en este momento un gran productor que tenemos de algodón, en el caso de Mato Grosso, nosotros estábamos participando hace unas dos semanas en un foro sobre el tema de integración regional en Sudamérica. Ellos nos daban cuenta de la necesidad que tienen de llegar, por ejemplo, a mercados del Perú, de Colombia, de Ecuador, y para lograr este cometido tienen que hacerlo a través de vía marítima, pasando por el Cabo de Hornos, pudiendo conectar de manera directa a través de Bolivia. Ya estamos trabajando en los corredores, estamos haciendo compromisos, estamos asumiendo compromisos con Brasil, y Mato Grosso decía con mucha claridad, a nosotros la única vía que nos interesa es a través de Bolivia, porque es la vía más corta, es la menor distancia que podemos recorrer para llegar a estos mercados. Mucho más accesible. Totalmente. Hay una reunión, ministro, este mes de junio, ya lo hemos entendido, para precisamente estos avances en tema del corredor, por ejemplo. Sí, en realidad son varias reuniones que nosotros vamos a tener. La primera que vamos a sostener es con el Ministerio de Transportes de Perú, en vista de los acuerdos binacionales que hemos firmado en estos últimos tiempos, donde tiene que ver con planes de acción inmediata en el tema de transporte, de integración, y con planes de mediano o largo plazo, como es el tema del bioceánico. En estos temas inmediatos se propuso con Perú, por ejemplo, trabajar el puerto de Hilo. Trabajarlo ya para que toda la carga que tiene Bolivia pueda salir por este puerto, y que ha habido el compromiso de Perú de poder hacer las gestiones mucho más rápidas y darnos todas las facilidades y comodidades para que la carga pueda salir por esta zona. ¿Cuándo está previsto esto? Nosotros vamos a tener la reunión el 31 de mayo, pasado mañana, justamente en Hilo, donde vamos a plantear algunas propuestas para que tanto del lado de Perú como del lado de Bolivia podamos ya poner en práctica y agilizar este tema del tránsito de la carga boliviana. Lo que hemos visto en la primera carga que llegaba a Hilo es la prueba, es el ensayo, no es lo constante, ¿sí va a ser lo constante, ministro? Sí, en realidad, en base a este primer desembarque que hemos tenido en Hilo, se han visto varias dificultades que ahora es necesario empezar a liberar esos candados, porque evidentemente había una intención, pero hasta que no veamos con hechos efectivos el transporte de carga, no vamos a tener un conocimiento completo. Por ejemplo, el tema de los cobros de los aranceles en Puerto de Hilo. Matarani tiene un tratamiento para la carga que nosotros queremos que se replique de la misma manera para Hilo. ¿Por qué? Porque son facilidades en cuanto a costos. Esto le beneficia mucho a los importadores y a los exportadores también. Entonces, ese es un primer elemento. Otro elemento es que los transportistas tienen que hacer una ruta fija definida por el ministerio, pudiendo acortar con otras rutas alternas. Ese es otro elemento también que vamos a discutir. Entonces, esa es una primera reunión que vamos a tener con Perú. Brasil nos ha solicitado también una reunión para que ya podamos empezar a generar mayor libertad de tránsito en Puerto Suárez, en Quijarro, para que todo lo que es mercadería boliviana y brasilera pueda tener una mayor agilidad en el paso de frontera. Esto tiene que ver también con el tema de migración, tiene que ver con el tema de aduana. Entonces, bajo esa lógica, estamos empezando a generar, además, sobre la idea del tren bioceánico, estos puntos de liberación. El CEBAF, por ejemplo, que hemos inaugurado con Perú hace un tiempo atrás, está funcionando de manera objetiva, está funcionando de manera directa y esto nos va a permitir generar mejor relación de comercio y hablar de un corredor sin haber resuelto estos problemas muy puntuales en el tema de aduana, de migración y el tema del tránsito como tal, va a ser prácticamente un falso afán si es que nosotros no resolvemos estos temas. ¿Y esto para cuándo esta reunión? Nosotros hemos previsto que esta reunión podamos hacerlo a finales de junio. El Cancillería de Brasil nos ha propuesto esto debido a que ellos tienen una agenda intensa y lo podríamos realizar con el Ministerio de Transportes y además las otras instancias que tienen que ver con este tema. Al margen del tema político, sí estoy entendiendo de las diferencias políticas que pueden existir con ambos países. ¿El tema comercial, el tema de interés regional, ¿se ha podido primar? Definitivamente. Consideramos que cuando existen temas comerciales de por medio que beneficien a los países, y que además también beneficien a los empresarios, como es en este caso muy particular que tiene Bolivia, que tiene Brasil, definitivamente los problemas tienen a solucionarse más rápido. ¿Por qué? Porque estamos pensando no solamente en el beneficio de un solo lado, Brasil o Bolivia o Perú-Bolivia, sino que estamos pensando en el desarrollo de una región también y en el desarrollo de la industria, de todo lo que es el comercio a nivel de empresariado privado. Entonces, el beneficio es prácticamente para todos, es un ganar-ganar porque lo que necesitamos en estos tiempos es integración, es abrir fronteras. Tenemos una lógica muy diferente de lo que es, por ejemplo, Norteamérica, que ellos están cerrando fronteras, nosotros estamos tratando de abrirlas porque necesitamos un desarrollo en la región y eso lo han entendido muy bien nuestros vecinos y ahora existe esa relación de mucha confianza debido a la estabilidad política, económica y social que tiene el país. Nada de esto fuera posible si no tuviéramos esta estabilidad que nos muestra como un referente, como un socio, un vecino confiable con el cual se puede trabajar y que se van a cumplir los compromisos. Eso es algo muy importante para el país y sobre todo para la región. Ministro, ¿saben otras reuniones? ¿Estas son las próximas? Sí, estas son las próximas, las reuniones con Perú, tenemos la reunión con Brasil para tratar temas fronterizos específicamente. La reunión del Bioceánico, nosotros hemos, a solicitud de Brasil, se ha postergado la reunión que tenía que llevarse el 1 de junio para mediados de junio en Lima. Vamos a tener esa reunión. 14-15, ¿no? 14-15, sí, está sujeto todavía a una confirmación porque queremos que estén todos los ministros. Hemos nosotros logrado concertar que esté Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay en esta reunión para tomar decisiones que nos permitan avanzar de manera efectiva. Hay muchas propuestas, hay propuestas interesantes de inversionistas de Europa. Asimismo, también nosotros queremos y hemos convocado a inversionistas locales de la región para que se sumen y hay que tomar decisiones. Entonces, bajo esa lógica, va a ser muy importante esa reunión. Nos han manifestado también de que el presidente de Perú y el presidente Evo estarían participando, nos estarían acompañando en esta reunión. Ojalá que todo salga bien y podamos consolidar y confirmar la reunión. A ver, lo está oficializado, digamos, esta, en el 14-15. Quiero agradecerle, ministro, por habernos acompañado. Sin embargo, quiero tocar un tema más. Y es por la proximidad y también por un tema que lo hemos visto por este tiempo. Tener nuevas carreteras, tener nuevos espacios involucra también un tiempo de incomodidad y esto es lo que hemos visto con la autopista, la Paz del Alto. ¿Se entrega en el tiempo preciso, ministro? Sí, nosotros hemos estado teniendo reuniones permanentes con las empresas, con la empresa ejecutora en este caso, también con el financiador del BID. Y tenemos que estar seguros de algo. Estamos realizando una de las obras más grandes y más importantes a nivel nacional. No hemos escatimado en los recursos para dar la solución técnica más adecuada. Esta autopista va a tener una vida útil de por lo menos unos 20 a 30 años que no va a tener ningún problema. Hemos organizado un seminario específico con especialistas que han venido y nos han coadyuvado en encontrar la solución para la autopista. Obviamente que esto involucra un poco de tiempo. Nosotros consideramos que esta ruta, la autopista como tal, es una vía muy importante de acceso a la Paz con conexión a el Alto. Entonces, no podemos descuidar ningún elemento. Lo habíamos explicado en varias oportunidades. El sistema de drenajes en una autopista, en una carretera, es muy importante. Y ahí hemos hecho una labor y un trabajo muy, muy minucioso, muy a detalle, que nos ha involucrado tiempo, que nos ha generado las molestias e incomodidades. Pero tenemos que estar seguros y lo podemos garantizar nosotros como Ministerio de Obras Públicas y también ABC, como ejecutor, de que estamos entregando y vamos a entregar una autopista de primer nivel. La tecnología que se ha utilizado y todos los detalles técnicos que hemos precisado para solucionar estos problemas que tiene la autopista son realmente de última generación. Entonces, bajo esa lógica, nosotros hemos planteado que hasta el mes de junio concluyamos este proyecto, nos mantenemos en esto. ABC tomará los recaudos si es que existe algún incumplimiento. Pero definitivamente la autopista tiene una calidad técnica envidiable. Se han tomado todos los recaudos y vamos a entregar una obra de primer nivel para una ciudad tan importante como es La Paz. ¿Fines de junio? Fines de junio. Por lo menos eso se ha establecido. Así está. Gracias, Ministro. Ha sido un gusto que nos acompañe y bueno, siempre bienvenido al canal. Muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos.